Chá, Chael, Chael Chá, 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 Ch los granos de King Kong, criminal como el Capón, de cerca te doy con un blue y de lejos con el pom, yo me busco mi cuarto porque nací con el don, y mi coro tiene más hierro que metal don, don, déme la menor que estoy bellaco, yo pago dos millones por tapas y la destapo, yo quiero que tú veas, cuando yo la atrapo, en que yo le hundo cuando me pongo los trapos. Tú hablaste de una pitola, porque me la viste, me engancha en la cintura, a cada rato veo tu nombre en el celular de tu mujer, tú llamando que cura, pero ella está trabajando, mamándoselo lo trae que el mi loco es la pura, ustedes creen que sí, pero no, el que sabe, sabe mi cotorra de una vez depura, chequea como que un disco se mete, a los barrios calentones que soben los fuetes, a la mami con los Jordan y nombres los arete, los que saben es rola en papel de calimete, repete, nosotros somos los que sabemos, los flow y la prenda nosotros si la tenemos, todos los ojos encima en la discoteca tenemos, y las mujeres haciéndonos señas pa' que fumemos, fumemos.